¡Rocotitos del gran circo de mamá! ¡Rocotitos! El más contento está Maxito. La más coquetona Luzacita. También está Cucharita. ¡También está! ¡Pirulín! ¡El que se quita su caja! ¡Sí! ¡Ellos de sus papás son billetes de todas las poesías que linda la mamá con mucho cariño! ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, mamá! Cuando pienso que significa la palabra, mamá, solo viene en mi mente cosas buenas y luces y llena de cariño porque madre es y seguirá siendo la muestra. ¡Hermosa y maravillosa de lo que es un amor puro y sincero! ¡Te amo, mamá! ¡Mita linda! 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 ¡ Madre, eres la mejor que existe en mí, la que me apoya, la que me ama, sobre todo, la que me dio la vida. El hogar de aquí es muy difícil, jamás tendrás fin, eres mi adoración y mi corazón. ¡Gracias!